Ok, espectacular, espectacular. Esa energía es la indicada para poder obviamente empezar una sesión de martes. Así que chicos, voy a compartirles rápidamente diapositivas que hoy he preparado para poder ustedes compartirles un poco acerca de qué es lo que yo hago apenas arranco con un nuevo o qué es lo que yo hago para poder pues entrenar habilidades a las personas que de repente recién están arrancando dentro de lo que es network marketing, dentro de lo que es redes de mercadeo y sobre todo cómo tratar de hacer el sistema que tenemos en ByDesign, ¿verdad? Cómo tratar de hacerlo lo más sencillo posible para que las personas que entran al negocio puedan tener esa posibilidad de coger habilidades rápidamente y pues empezar a aplicarlas, ¿ok? Empezar a aplicarlas y empezar sobre todo a producir resultados para tu negocio, ¿verdad? Entonces, quiero preguntarles algo a ustedes y quiero que me respondan según su criterio. ¿Ustedes qué creen que se demora más en desarrollar para un networker, para alguien que empieza en redes de mercado? ¿Qué creen que demora más? ¿Las habilidades o la mentalidad? ¿Quién me responde? ¿Quién cree? O sea, ¿qué creen ustedes que demora más? ¿Las habilidades o la mentalidad? Escríbanme en el chat. ¿Qué creen que demora más en desarrollar? ¿Las habilidades o la mentalidad? Ok, Víctor, la mentalidad. Rochi, mentalidad, mentalidad. ¿Quién dice lo contrario? ¿Quién dice lo contrario? Todos han dicho mentalidad. A ver. Mente, mente, mentalidad, mentalidad, mentalidad. Ok, ok. Más feliz, depende de la persona. Es muy cierto. Depende de la persona. Sin embargo, sin embargo, prima mayormente, o sea, pues en términos generales, lo que más demora es desarrollar la mentalidad. ¿Por qué? Porque muchas veces tenemos un mundo tradicional en el cual no estamos acostumbrados al rechazo. Número uno, estamos acostumbrados a abandonar lo que nos proponemos. ¿Quién se acuerda que, bueno, miren, uno ha cerrado los ojos, los abrió y estamos prácticamente quincena de abril. ¿Quién se acuerda que ayer no va a ser año nuevo? ¿Se acuerdan? Que estábamos ahí dando declaraciones de año nuevo, que este año va a ser diferente. Uno no se ha dado cuenta, han pasado cuatro meses y básicamente uno está acostumbrado a poder abandonar las metas que se pone. Está acostumbrado a abandonar hábitos, está acostumbrado a abandonar el gimnasio, está acostumbrado a abandonar muchas cosas que se propone de manera constante. El mundo, o sea, tú te pasas la vida abandonando diferentes cosas. La gente abandona la universidad, abandona la escuela, abandona hábitos en el gimnasio, abandona planes alimenticios. Entonces, la mayoría de las personas abandonan porque no forman la mentalidad. ¿Y qué pasa? Que llegas al network marketing y obviamente pues tampoco es la excepción. Como no estás acostumbrado a que te rechacen, a que te digan que no, no estás acostumbrado a que llames a alguien y no te conteste. O no estás acostumbrado a que hables con un amigo, ¿verdad? Y te diga, yo me voy a firmar pasado mañana. Llega pasado mañana y no te conoce el celular. ¿A quién le ha pasado eso? Creo que soy el único, ¿verdad? Que no le ha pasado, ¿verdad? Yo me firmo pasado mañana, ¿verdad? Dice, ya, bacán, me están hablando así de la noche y te bloquea. No estás acostumbrado a eso, por lo cual terminas rápidamente frustrándote y terminas abandonando. Entonces, algo que hoy quiero a ustedes compartirles es el primer punto. Que lo que más demora a desarrollar en un networker es la mentalidad. ¿Por qué? Porque pues obviamente eso lo desarrollas con la práctica. También he visto muchas personas que cometen el error de solamente querer desarrollar mentalidad leyendo o escuchando audios o conectarse al sistema educativo. Eso es bueno. Obviamente conectarse al sistema está perfecto, está muy bien. Sin embargo, no vas a poder... María me dice, no se ven las diapos. No, aún no las he compartido. No te preocupes, María, ya las comparto. Sin embargo, aún... O sea, sin embargo, como te decía, solamente en la teoría no vas a poder, no vas a poder tú formar la mentalidad. Justo antes de compartirles las diapos, quería compartirles esta pregunta para que entiendan eso. Que las habilidades que yo hoy les voy a compartir, ustedes puedan desarrollarlas rápidamente, ¿ok? Pero tienen que irse a la práctica, a la práctica para poder desarrollarlas. Porque nada sirve que ustedes apunten en un cuaderno hoy, apunten en su celular o simplemente estén apuntándolo teóricamente. Porque el network marketing, honestamente, el network marketing es más práctica, ¿ok? Tienes que ir a la práctica. ¿Quién de acá aprendería a manejar un carro solamente en una escuela de manejo? ¿Verdad que no? Tienes que ir a las calles, toparte con el tráfico y hacer lo que hay que hacer. Entonces, voy a compartirles las diapositivas ahora sí, para que ustedes puedan entender algunas cosas que hoy en día hemos aprendido, pues, mucho sobre los líderes de la compañía, sobre los dueños de la empresa. Que nos enseñaron un sistema muy simple, muy duplicable, pero sobre todo, pero sobre todo, que tenemos que llevar a la práctica. Porque en base a que tengamos práctica con esto, vamos a poder en el camino, cuando te rechacen, cuando te digan que no, cuando te pase lo que nos pasa a todos los networkers, que alcanzamos rangos, forjar esa mentalidad que estás buscando forjar, ¿ok? Ahora sí, me van a confirmar en el chat que ustedes logran ver mi pantalla dentro de esta diapos. Ok, listo, perfecto. Entonces, bueno, miren, básicamente lo que acá quiero que chicos entiendan es esto acá. Lo que tenemos en ByDesign es un sistema que se llama D3, que básicamente tiene que ver con la mentalidad en primera instancia, ¿no? Que como muchos saben, significa dreaming, ¿ok? Design y do it, creo que se crea así, design y do it, ¿ok? La compañía se fundó con esta idea de soñar, diseñar y hacerlo. Muchas veces en diferentes lugares las personas sueñan algo, pero no tienen el cómo hacerlo, no tienen la meta o el vehículo o la forma o el camino. ByDesign para nosotros es la forma, el vehículo, el camino para poder diseñar algo, tener algo en tu mente, poder ver la posibilidad de diseñarlo, pero la cosa es que simplemente hay que lanzarnos a la práctica y hay que hacerlo, ¿verdad? Eso es la idea y eso es lo que tenemos que lograr en esta compañía, ¿ok? Me preguntaban si estaba grabando, creo que no, pero voy a grabarlo para que se quede igual grabado. Listo. Entonces, básicamente quiero compartirles diapos rápidamente porque ustedes van a entender que el sistema es muy sencillo y que no tienen que tener, digamos, no hay mucha magia en ese negocio, sino que simplemente es cuestión de lanzarse a la práctica, ¿ok? Entonces, lo primero es el sistema de tres de la compañía, ¿no? Lo primero que te dice es que tenemos que aprender a soñar. Si tú hoy en día en tu trabajo o anteriormente en algún tipo de negocio que has tenido o en algún tipo de trabajo o simplemente en tu vida cotidiana no aprendes a soñar, pues acá en ByDesign te invitan a que tú destapes, desentierres los sueños que tienes desde siempre, desde pequeño y puedas empezar a creer en eso, ¿verdad? Lo primero que tienes que entender en ByDesign es que los sueños, las metas son posibles. Cuando yo recuerdo que me junté con Cristian Núñez en el 2019, antes de ByDesign, a finales, yo recuerdo que el hombre, en verdad, estamos en una compañía y no estaba, digamos, en las mejores posibilidades. Yo he visto cómo en un año él ha cambiado totalmente, yo hice el número uno de toda Latinoamérica en términos económicos. Yo hoy puedo compartirte a toda fe que los sueños y que tú en verdad te los crees pueden cumplirse y sobre todo hoy con ByDesign tienes una forma de poder hacerlo diseñando un plan que ahora es lo que vamos a hablar, ¿ok? Ahora, justo esa parte quiero enfatizar. La parte de acción, la parte de poder nosotros irnos a la práctica, a la cancha. ¿Qué tenemos que entender con conectar? Básicamente, conectar es poder conocer, poder, como la propia palabra lo dice, poder interactuar diariamente con diferentes personas. Yo antes pensaba que conectar era únicamente presentar el negocio, hablar con alguien acerca de ByDesign. Pero obviamente yo en el tiempo me di cuenta que conectar es mucho más que eso. Conectar es conocer nuevas personas. Conectar es, o sea, interactuar con las personas. Conectar es que tienes un amigo en Facebook, tienes un amigo en Instagram, tienes amigos en redes sociales que solamente están ahí, pues, de relleno porque no les hablas y tú comentarles sus fotos. Conectar es conocer gente por Instagram. Conectar es diferentes tipos de formas, como dice Antonio, es crear una relación tal cual. Mejor resumido, imposible. Conectar es crear todo el tiempo nuevas relaciones con personas. Todo el tiempo debes crear nuevas relaciones. Pero cuando tú arrancas en redes de mercadeo, tú ya tienes una lista, ¿ok? Una lista de personas que, pues, en la vida has conocido. Y justo acá me dice yo, Jan Jaime, a mí me cuesta mucho crear relaciones. Mira, yo te voy a dar un tip que a mí me ha servido. Cuando yo arranqué en redes de mercadeo, yo era el tipo más serio y más apático del mundo. O sea, la gente me veía y se alejaba, ¿ok? Porque no sonreía jamás. Si tú quieres aprender a conectar, el primer tip que te doy es aprender a sonreír, hermano. ¿Ok? Aprende a sonreír. Tú sonríes y vas a ver que vas a empezar a conectar con personas. ¿Ok? Ahora, ¿cómo tú puedes conectar, por ejemplo, en frío con personas? Siempre, lo primero que yo hago, y esto acá no está en las diapos, pero te voy a dar un tip. ¿Cómo tú puedes conectar con alguien en frío? Por ejemplo, por Instagram. ¿Ok? Tú puedes conocer a alguien por Instagram, digamos, con un hashtag en común. Pon el buscador. Móstanlo. Si quieres hacerlo ahorita, anda al buscador de Instagram. Si tienes un Instagram, anda a los hashtags. Pon algo en común que tú puedas encontrar con ByDesign. Por ejemplo, un hashtag negocios, emprendimiento, empresario, emprendimiento digital, negocios digitales. Busca perfiles que te pongan esos hashtags. Busca su perfil. Mira su perfil y lánzale un halago. ¿Ok? La primera manera que tú vas a conectar con alguien que no conoces, no es diciéndole hola, ¿cómo estás? Porque suena raro, porque no te conoce. La forma, digamos, más genuina de conectar es lanzarle un halago a alguien. Porque cuando tú lanzas un halago a alguien, la persona, pues, automáticamente te va a agradecer, ¿verdad? Pero tampoco va a ser un halago, digamos, deshonesto. Sino que va a ser un halago, obviamente, honesto. Un halago real, sencillo, que en verdad él vea que es cierto, ¿no? ¿Ok? Entonces, básicamente, quiero que entiendan que conectar todo el tiempo es estar creando nuevas relaciones. Pero hoy nos vamos a enfocar con lo primero que hacemos cuando arrancas en redes de mercadeo. Lo primero que hay que hacer, y algo que yo aprendí en el tiempo, es que nosotros tenemos la potestad todo el tiempo de volver a empezar de cero cada ciclo. A cada momento podemos volver a empezar de cero. Lo bueno de ByDesign, y que tenga un negocio que cada 15 días se renueve, es que tú, cuando lo decidas, puede ser hoy, puede ser el próximo ciclo, puede ser en seis meses, puede ser en un año, o puede ser en diez años. Pero cuando tú lo decidas, todo el tiempo puedes volver a empezar de cero. ¿Ok? Todo el tiempo puedes volver a empezar de cero. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasa? Por ejemplo, tú hoy arrancas en redes de mercadeo, digamos. Arrancas en redes de mercadeo y, pues, tienes tu lista de contactos, ¿verdad? Lo primero que tú vas a hacer es tener una fecha de lanzamiento. Jaime, ¿por qué sirve mucho la fecha de lanzamiento? ¿Por qué siempre yo repito esto? Porque, digamos, si tú hoy tienes un mes, no sé, pues, seis meses o un día, es lo mismo. Tú vas a poner una fecha de lanzamiento para ti y vas a tener la posibilidad que en esos días, hasta que llegue tu fecha de lanzamiento, vas a empezar a generar una campaña de intriga. ¿Ok? Una campaña de intriga que prácticamente es totalmente básico, totalmente, totalmente, pues, necesario. ¿Ok? Una campaña de intriga porque esa campaña de intriga a ti te va a ayudar a que tú puedas, a que tú puedas tener días previos a tu lanzamiento en los cuales la gente puede empezar a preguntarte en qué andas, en qué estás, qué estás haciendo, qué vienes realizando y demás. La campaña de intriga es clave. Yo hoy me he dado cuenta que más importante que los datos de la presentación, que más importante de los datos que tú vas a hacer en la BDO, vale bastante lo que la gente piense antes de esa misma presentación. ¿Por qué? Porque si te das cuenta, mira, por ejemplo, las personas, las personas cuando tú, cuando ven en redes sociales, algo como, por ejemplo, Nueva Vertical de Negocio de By Design, o, por ejemplo, ven Oportunidad Global Latinoamérica, o ven cosas que ellos no escuchan de manera cotidiana, ven en historias de las personas de negocios, o sea, en otros embajadores, ven historias que les causan curiosidad, ellos de por sí van a querer saber de qué es, ¿ok? Van a querer saber de qué es y de esa manera, cuando se conecten, en realidad, ¿ustedes creen que las personas entienden toda la presentación en la primera BDO a la cual se conectan? No, la gente, pues, entiende un 20, 30% en la presentación, pero la gente, ¿por qué se conecta? La gente, ¿por qué quiere entrar? Porque tú le has generado una intriga, que él quiere ser parte de algo. Entonces, algo muy importante, chicos, en la parte de conectar, cuando arrancas en redes de mercadeo, es aprender a generar buenas campañas de intriga. ¿Cómo generas campañas de intriga? Por ejemplo, si tú hoy eres nuevo, tienes un día, dos días, o quieres volver a empezar de cero, yo te reto ahorita que vayas a tu WhatsApp, entra a WhatsApp, o sea, entra a tu estado de WhatsApp, ¿ok? Si quieres hacer lo que, digamos, yo hago para generar campaña de intriga, puedes copiarte lo que te voy a decir. Entra a tu WhatsApp, entra a tu estado de WhatsApp y vas a poner algo como que, estoy emocionado por la apertura de mi tienda virtual. Algo así, súper genuino, ¿verdad? Y vas a poner un emoji, tampoco vas a ponerlo, pues, así todo serio, ¿no? Un emoji. Emocionado, emocionada por la apertura de mi tienda virtual, por el próximo lanzamiento de mi marca, por el próximo lanzamiento de mi tienda online, por el próximo lanzamiento de mi negocio digital, y vas a ponerlo en tu estado de WhatsApp. Y estoy muy seguro, y te puedo apostar lo que quieras, que va a haber gente que te va a preguntar, oye, ¿en qué andas? ¿En qué te has metido? ¿En qué estás? ¿A qué te has metido ahora? ¿O de qué hablas? ¿A qué te refieres? Te va a preguntar algo, ¿verdad? Porque has colocado algo que a él le genere intriga. También puedes usar los videos que seguramente tu diamante ha pasado, videos de intriga, que creamos en Next Level para que las personas puedan colocar en sus estados de WhatsApp, de Instagram, de Facebook, pero todo se resume a crear una campaña de intriga. Y algo que hoy, de verdad, de corazón te digo, Jaime, no sé conectar. Jaime, no sé cómo saludar a la gente. Jaime, no sé cómo yo llevar a alguien que tengo en Facebook, no sé qué decirle. Si tú hoy, en verdad, quieres montarte al siguiente nivel, yo te reto a que hagas algo que seguramente la mayoría aún no ha hecho. ¿Ok? ¿Quién quisiera saber un tip para poder montarte al siguiente nivel? Pero que de verdad lo haría, a pesar que le cueste, porque a mí me costaba al principio. Si de verdad se lo digo, ¿a quién le gustaría saberlo? Antonio, ¿ok? Porque eso de verdad, cuando yo lo comparto con un nuevo, me dice, ay, Jaime, es que a mí me da vergüenza. Ay, Jaime, es que a mí, no sé, yo jamás he hecho esto. Yo les digo, brother, haz en vivos. ¿Ok? Haz en vivos en tu Facebook o en Instagram. Mira, el dinero está en el mismo lugar que el miedo. Si te da miedo a ser en vivos, hazlo. ¿Ok? Hazlo. No importa si dura 10 o 15 minutos. La cosa es que te expongas. La mayoría de personas en Facebook, ¿ok? En Instagram, tú tienes que fijar cuál es tu red social con mayor movimiento, con mayor, no sé, con mayor interacción, con mayores amigos o seguidores. Haz en esa red social un en vivo, haz un live. ¿Por qué? Porque vas a exponerte a la mayor cantidad de personas que hoy de repente, de manera personal, no te conocen o te conocen, pero no te tienen referenciado. Mira, yo he firmado personas en By Design que no me acordaba de ellos, de verdad. O sea, que no me acordaba de ellos, que eran amigos míos, digamos, de la promoción del colegio de primaria de repente. Y no me acordaba de ellos. O sea, no es que no quiera hablarles, es lo que no me acordaba de ellos. Estaban en mi lista. Pero yo hice un en vivo, me comentaron, hola Jaime, ¿cómo estás al tiempo? ¿En qué andas? Me acordé de ellos, o sea, de unos amigos. Hice como que una lista nueva de esa gente que me comentó en el en vivo. Y ahí hice dos o tres firmas aproximadamente a By Design. Entonces, algo muy importante, chicos, es que ustedes entiendan y sepan la importancia hoy de exponerse. Un networker no puede ser networker si es que no se expone. Aparte de conectar con nuevas personas, aparte de crear conversaciones, aparte de hablar de la gente en frío, es aprender a exponerte, que exponte. Pero obviamente, en un en vivo no vas a hablar de, hola, estoy en un negocio multimillonario, que bla, 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 sino que vas a hablar de términos genéricos. Recuerda que el fin o el objetivo de hacer un en vivo es crear curiosidad, crear intriga en lo que tú estás. No vas a hablarles todo de frente, ¿no? Si tú vas a decirles, si tú vas a hacer una presentación en el en vivo, no tiene sentido. Tienes que crear curiosidad, intriga, hablar de algo que ellos, digamos, no entiendan, pero quieran saber más. Tú puedes hablar, por ejemplo, chicos, quiero contarles que estoy emocionado porque, bueno, hace unos días acabo de aperturar una tienda virtual. La verdad es que recién estoy viendo el funcionamiento. Estoy con un amigo que es empresario, que ha generado ya bastante dinero, pero ya en los próximos días seguramente les voy a ir contando, les voy a ir compartiendo. De hecho, hace tiempo que no hacían ningún en vivo. Es más, jamás he hecho un en vivo en mi vida. Pero si ustedes hoy ven que yo hago este live, es porque estoy tan emocionado que quería compartirlo por este medio. O sea, la gente va a ponerse a pensar, ¿no? Los que están en Facebook. Porque en Facebook, digamos, no tienen que seguirte para que vean tu en vivo ahí. O sea, tú tienes en Facebook 5.000 amigos. Y obviamente, seguramente tú alguna vez has agregado gente que no conoces o gente, pues, que simplemente la tienes ahí porque no sabes por qué están ahí. Es que llame un número 2 en el chat. O sea, ¿quién tiene gente en Facebook que no sabe por qué está ahí? Que ni se acuerda cómo está en su Facebook, pero tiene gente en Facebook que obviamente, pues, solamente los ve y demás, ¿no? Tú pones en tus historias de Facebook, tal vio tus historias. ¿Quién es él o quién es ella? No te acuerdas, pero está ahí, ¿verdad? Ok. Esa persona va a poder ver, va a poder ver tu en vivo. Ok. Va a poder ver tu en vivo. Mientras más te expongas, mientras a más gente llegues, mucho mejor. Entonces, la gente entiende que tú, digamos, o sea, tú, Antonio, tú, Paola, tú, Juan, tú, Jorge, no eres una persona que se expone, no eres, digamos, un influencer, eres un tipo común o una chica común que entras a un en vivo. Entonces, le va a dar curiosidad. O sea, ¿por qué Juan, por qué Antonio, por qué Jorge hoy es un en vivo? ¿Qué hay? Y de curioso va a entrar a ver. Tú vas a hablar como que tampoco va a ser un en vivo largo, ¿no? Como que dos horas, ¿no? Que dure 15, 20, 25 minutos, suficiente. Vas a empezar a hablar de temas que te han pasado, por qué, digamos, has hecho ese en vivo, que estás emocionado y demás, ¿no? Vas a buscar la manera de generar curiosidad en ese live, ¿verdad? Entonces, una vez que tú haces un en vivo, ¿ok? Vas a empezar también a agregar a tus historias, post en tus redes sociales, vas a empezar a hacer post, post, digamos, de videos, de los que tenemos en XLevel, los que te manda tu diamante, tu upline. ¿Por qué? Porque, pues, obviamente, de esa manera tú vas a poder seguir causando curiosidad, seguir causando curiosidad, ¿verdad? Esa es la idea de la campaña de intriga antes de tu lanzamiento. Yo te recomiendo que tu lanzamiento, una vez que te inicies o una vez que lo decidas, cuando vuelves a empezar de cero, lo hagas en tus primeros 5 a 7 días, porque esos 5 a 7 días previos vas a tener el tiempo para generar tu campaña de intriga, ¿ok? Entonces, ¿qué postear? Por ejemplo, lo que les decía, ¿no? En tus redes sociales, estoy emocionado porque... Blah, blah, blah. Los zoom que hagamos, frases que te inspiren, los fotos de los entrenamientos que hagamos, por ejemplo, puedes tú postear ahorita esto, digamos, en tu Instagram, ¿ok? Y de repente puedes tú también empezar a generar campaña de intriga. Puedes colocar entrenando la mente, con el equipo. Entonces, la gente va a pensar, ok, pero estoy... O sea, ¿qué hace Antonio? ¿Qué hace Eva? ¿Qué hace Paola? Con 125 en un zoom al mediodía. Como que le va a causar, obviamente, curiosidad. De verdad, le va a causar como que intriga, le va a causar como que... Como que, obviamente, pues... No sé, le va a causar curiosidad genéricamente de saber en qué andas. Chicos, algo que a ustedes les recomiendo es que como somos una sola comunidad, siempre etiquetémonos todos los que tenemos en Instagram. Es más, vamos a hacer algo. Coloquen su Instagram ahorita en el chat, ¿ok? Para poder, digamos, conocernos, para poder seguirnos, tal vez, y también, y para poder etiquetarnos todos y de esa manera que la gente afuera, externa, vea personas fuertes. O sea, vea una comunidad. Que no vea solamente un Antonio, un Jaime, un Brandon, una Paola, uno Fiorella, sino que vea una comunidad de personas que en verdad hacen algo diferente al común nominador. De hecho, yo les voy a poner el mío. Yo estoy así en Instagram como Jaime, ablmc. Y de hecho, nos etiquetamos todos y vamos a empezar a generar curiosidad. ¿Por qué? Les digo algo. Si tú hoy tienes en Instagram, digamos, 100 seguidores, 200 seguidores, 300 seguidores, pero me etiquetas a mí de repente, que tengo un poco más de 5,000, o a Cristian, que tiene más de 15,000, o a Paola, que tiene como 13,000, o a Fiorella, que tiene más de 10,000, y ellos te repostean, todos los seguidores de nosotros van a poder ver tus historias. Y también, si es que les llama la atención, van a entrar a verte y te van a empezar a seguir. Y tu audiencia va a aumentar y vas a poder aumentar de target. Vas a poder aumentar de más, vas a poder llegar a más personas. Te vas a apalancar, te vas a apalancar de los seguidores de otras personas que hoy de repente o hasta ahora no te siguen. Entonces, eso es también muy importante, apalancarte de las personas de la comunidad que de repente tengan más tiempo, más experiencia y o más seguidores en las diferentes redes sociales. Una de ellas, por ejemplo, es Instagram, ¿verdad? Entonces, chicos, ¿qué postear? Estoy emocionado porque tal, 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 tal. Lo que les dije, por mi nueva tienda virtual, por mi nuevo negocio digital, por el próximo lanzamiento de mi marca y demás. Otro punto, los zoom que hagamos. Los zoom que hagamos es súper importante para que la gente vea una comunidad fuerte, ¿ok? Fuerza que te inspiren y las fotos de los entrenamientos que hagamos, ¿ok? Ahora, ¿cómo contactar con...? Eso acá es clave. ¿Cómo contactar con gente cuando ellos se preguntan? ¿Ok? Eso acá quiero compartirles para que un poco me entiendan la idea. Tú vas a llegar a personas que te preguntan por tus redes sociales, ¿ok? Por ejemplo, ¿no? Digamos que Andrea pone en sus redes sociales, ok, puse, estoy emocionada por mi nueva tienda virtual. Eso pone Andrea en su WhatsApp, en Facebook, en Instagram. Entonces, va a haber alguien y te va a preguntar, ok, Andrea, cuéntame, ¿de qué trata? Tendrá que ir a responder, mira amigo, o mira Juan, o mira Rodrigo, emocionada porque acabo de arrancar mi tienda virtual. Entonces, Rodrigo te va a decir, ok, ¿y de qué es? Y tú vas a preguntarle, esta pregunta es clave, la número dos, porque vas a ver si es que en verdad lo vas a pasar para tu lanzamiento o vas a hacerle ahí mismo la presentación. Rodrigo, ¿lo dices por curiosidad o estás buscando una oportunidad? Porque yo recién voy a lanzar mi tienda virtual o mi negocio o la noticia o mi marca o mi empresa, lo que tú quieras decirle, el día tal. Fonde que por ejemplo sea el día 20 de abril, digamos, un ejemplo hipotético, el día 20. Y él te dice, no, pasa que estoy buscando una oportunidad. Ok, entonces hagamos una llamada para darte como un privilegio y que puedas enterarte antes de la fecha de lanzamiento. ¿Se te acomoda a las 4 o a las 5? ¿Se te acomoda hoy o mañana? ¿Se te acomoda mañana o pasado? Le das doble opción. ¿Ok? Eso es cuando te llega la gente por tu publicación, por tu post. ¿Ok? Repito, te preguntan de qué trata. Tú le dices, oye, escúchame, estoy emocionada por tal, tal, tal. Y él, oye, sí, pero ¿de qué es? ¿De qué es? Dime de qué es. Y tú, pregunta clave, ¿lo dices por curiosidad o porque estás buscando una oportunidad? Si es que él te dijera, no, lo digo por curiosidad, ok, no te preocupes, el día 20 que hago mi lanzamiento, te vas a enterar, tranquilo, o sea, tranquilo, no te preocupes que ese día te vas a enterar. ¿Ok? Entonces, ya como que lo viajas con la intriga y te va a estar preguntando, 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 y dices, no, quiero una oportunidad ya y recién le presentas el negocio. También de esa manera vas a tener postura porque él se va a dar cuenta que no lo necesitas, ¿ok? Tampoco tienes que como que tirarte así, pues, al aire, a decir, no, no, quiero que hagas mi negocio ya mismo, no. Tú le preguntas, ¿lo dices por curiosidad o estás buscando una oportunidad? Porque recién voy a lanzar mi marca tal día. Entonces, de esa manera vas a verte con mucha postura en tu negocio, ¿ok? Con mucha postura. Ahora, acercamiento directo, ¿cómo tú acercarte a alguien de manera directa, de manera, de manera, o sea, afrontar a alguien que es tu amigo, alguien que, pues, no tienes que decirle mucho? Si yo, por ejemplo, tengo un amigo de tiempo, un amigo de mi vecindario, un amigo de mi promoción del colegio, de mi trabajo, un amigo, no sé, pues, que conozco ya, o sea, en resumen, alguien que ya le tengo confianza, no importa si lo conozco una semana, un mes, o 20 años, alguien que ya le tengo confianza, que ya sé cuáles son sus, sus cualidades, sus características, ya sé en qué trabaja, ya sé qué hace, es por eso que, como le dije al principio, clave en el negocio es construir confianza, construir relaciones, porque cuando tú ya conoces a alguien, vas a poder agarrarte de algo para poder invitarlo, por ejemplo, hay cuatro maneras que yo invito a alguien, por afinidad, o sea, porque es mi primo, porque es mi amigo, porque yo veo que es responsable, porque es una, o sea, afinidad, porque yo conozco algo de él que sé que puede ser para Bidesign, por su personalidad, por la profesión, que es diferente del trabajo, ahora les explico cómo, por ejemplo, ya, vamos por afinidad, digamos que yo tengo, no sé, un amigo que conozco de mi promo del colegio, pero no lo veo hace siete años, le digo, hola Juan, ¿cómo estás? ¿cómo andas? ¿qué es de ti? Bien, bien Jaime, ¿y tú? Hermano, no sabes, mira, pasa que acabo de arrancar un emprendimiento nuevo, algo, sabes que a través de la pandemia, obviamente, pues estamos buscando muchos más ingresos, estoy arrancando un nuevo emprendimiento, en toda Latinoamérica, y quiero contarte la propuesta, y te digo a ti, ahora, Juan va a ponerse a pensar, Ok, Jaime, no me veas de siete años, me ha hablado de la nada, ¿por qué me va a invitar a algo? O sea, si yo de frente le digo, quiero invitarte, a mí me quiere meter a algún negocio en el cual me va a quitar plata, entonces, ahí es cuando la gente se desconfía, cuando tú lo invitas sin ningún motivo, él tiene que saber por qué lo invitas, por qué motivo, cuando él sabe por qué motivo lo invitas, ya, digamos, esa desconfianza se va a reducir, porque si tú vas a invitar a la gente, a diestra y siniestra, pues obviamente hay cierto nivel de desconfianza, pero ¿por qué a mí la gente se va a preguntar? ¿por qué no invita a su amigo? ¿por qué no invita a su primo? Yo le digo a Juan, digamos que es mi promo del colegio, pero no lo veo hace siete años, él ya trabaja en otra cosa, le digo, oye Juan, mira, como en el colegio, hemos sido de confianza, o como en el colegio, yo te he visto siempre muy responsable, considero que puedes encajar para este proyecto, o para este emprendimiento, los proyectos no uso, para ese emprendimiento, no te prometo nada, pero quiero que lo veas, ok, puedes a las cuatro o a las cinco, ¿me dejo entender? Entonces, clave siempre también es la doble opción, que tú alguien es la doble opción para invitarlo, pero recuerda, eso acá es importante, y te lo voy a escribir para que lo apunte, si quieres, cuando vas a contactar a alguien, explícale por qué lo estás contactando, para que él no se vea raro, o sea, para que él no vea raro que lo estás contactando, y te pongo un ejemplo, ¿ya? Te voy a poner un ejemplo, digamos, digamos, que, a ver, vamos a ver quién está acá en el chat, vamos a poner un ejemplo hipotético, digamos que, a ver, digamos que Camilo, que digamos que Camilo, yo conozco a Camilo, pero digamos lo conozco de Facebook, nada más, es un amigo mío que lo conocí en un curso de inglés, digamos, el hombre era mi compañero, no es como que la confianza del mundo, pero yo lo conocí en un curso de inglés, pero yo sé, porque él ve en su Facebook, yo sé que el hombre se dedica a un negocio, en el cual vende coches para bebés, ¿ok? Es un ejemplo hipotético, ¿ah? Ahora, yo no hablo mucho con Camilo, pero le digo, de un momento, un día lo llamo y le digo, Camilo, ¿cómo estás, hermano? Bien, Jaime, ¿qué tal? ¿Qué pasó? Dime, mira, lo que pasa es que justo voy a tener un bebé, y quiero, este, ver el tema de coches, entonces, Camilo, ¿le va a parecer raro que lo llame a él? Dígame en el chat, si es que yo sé que Camilo tiene un negocio de coches, ¿a él le va a parecer raro que lo llame? Si es que él, obviamente, pues, le estoy diciendo por qué lo llamo, dígame en el chat, a Camilo le va a parecer raro que yo lo llame, si es que le digo la razón, y le digo por qué lo estoy llamando, porque yo sé que él tiene un negocio de coches, ¿ustedes creen que a Camilo le va a parecer raro que lo llame, o le va a parecer normal, porque él vende coches? Normal, ¿verdad? Como dice, normal. ¿Por qué? Porque, le digo la razón de por qué lo estoy llamando. Si es que yo llamo a un chico que se dedica, no sé, a trabajar en un banco, y le digo, oye, Juan, disculpa, no tendrás el número de alguien que vende coches para beber, y él trabaja en un banco, entonces él me va a decir, ok, pero ¿por qué me llamas a mí? O sea, ¿quién soy yo? ¿Por qué no llamas a otra persona? Ahí sí le va a parecer raro. Entonces, cuando tú llamas a alguien, y le dices el por qué o la afinidad, ya no le parece raro, y obviamente, vas a poder generar, obviamente, más confianza, y más aceptación de esa persona, ¿ok? Más aceptación de esa persona, ¿por qué? Porque, pues, obviamente, le está explicando por qué lo estás llamando. Entonces, yo, por ejemplo, hablo con mi primo, primo, ¿cómo estás? Digamos que mi primo trabaja en algo que no tiene nada que ver con redes de mercadeo, igual lo contacto, primo, escúchame, mira, tú que eres mi primo, y en verdad estoy arrancando un nuevo emprendimiento para toda Latinoamérica, no quiero dejarte de lado, porque solamente tengo, voy a trabajar con pocas personas, y obviamente, pues, tú eres alguien de confianza, eres mi primo, así que quiero contactar contigo. Listo. Él va a poder pensar, ok, Jaime, qué bueno, me está contactando porque soy su primo. Te das cuenta, pero él no sabe que, pues, así como él, estoy contactando a 50 personas, pero a cada uno le hay una razón para sentirse especial. Si me dejo entender, chicos, por más, me dejo el número 3 en el chat y me dejo entender. A cada uno le hay una razón para sentirse especial. Afinidad, personalidad, profesión, trabajo. Eso es importante que ustedes puedan saber cómo contactar. Y si no me entienden, y si no lo entienden, me lo pueden igual poner en el chat para volver a repetirlo, ok. Pero a cada uno le hay una razón para ponerse especial, para que se sienta especial, ok. Si yo, por ejemplo, tengo un amigo que, digamos, yo sé que el hombre es súper enérgico, es súper emprendedor, es súper, no sé, le entra todo lo que uno le propone, porque es un tipo súper arriesgado. Y yo, oye, escúchame, Juan, oye, escúchame, Rodrigo, escúchame, Ricardo, escúchame, Ricardo, mira, te llamo porque estoy arrancando un nuevo emprendimiento, viejo, y yo sé que tú eres un tipo que, en verdad, no le tienes miedo a nada, no le tienes miedo a nada, no le tienes miedo ni siquiera al COVID, brother. Así que hay un emprendimiento fuerte, que quiero que le entres, porque, o sea, no le digo que le entres, o que quiero que tú veas, porque sé que puede encajar contigo. No te prometo nada, pero puedo dejar que lo veas, ok. Cuando tú le dices, no te prometo nada, tú estás en una posición de postura, cagar la sartén por el mango, ok, porque tú tienes la oportunidad. Esa palabra también yo la uso bastante, y acá lo voy a poner. Oye, oye, Rodrigo, oye, Ricardo, no te prometo nada, pero quiero que veas la oportunidad. No te prometo nada, pero voy a dejar que lo veas, ok. Así que hagamos una llamada por Zoom para contarte. Pues a las 4, a las 5, 6 o 7, 7 u 8, listo. Eso es lo que tienes que hacer. Simple, no hay mucha magia en ese sentido. Por profesión, digamos que yo conozco a un amigo mío que el hombre, no sé, pues se dedica al tema, es un ingeniero, ok. No sé en qué trabaja, pero es ingeniero. Yo lo único que sé es que es ingeniero. Hola, Héctor, ¿cómo estás, hermano? Muy bien, ¿y tú? Al tiempo, Jaime. Sí, pues al tiempo. Oye, escúchame, hermano, te digo por un tema puntual. Mira, te cuento que estoy arrancando un nuevo emprendimiento para toda Latinoamérica, sabes que por temas del COVID, todos estamos buscando oportunidades digitales. Viejo, y tú que eres ingeniero, pero considero que puedes calazar perfecto con esto. No te prometo nada, pero voy a dejar que lo veas o que lo intentes, ok. Nos vemos. Dime, hagamos una llamada por Zoom. Puedes a las 7 o a las 8, a las 8, a las 9, a las 10 o a las 11, mañana o pasado, pasado tras pasado. Ya ahí tú ves cómo le das doble opción, pero le das doble opción, ok. Por su trabajo. Digamos que yo conozco a alguien que trabaja, no sé, trabaja en un banco, ok. Yo le digo, hola, Andrés, ¿cómo estás? Bien, Jaime, tú al tiempo que me llamas, sí, pues al tiempo, hermano, qué gusto saludarte. Escúchame, Andrés, ¿estás ocupado? No, ¿por qué? Te llamo por un tema puntual. Andrés, viejo, tú que trabajas en un banco, tú que trabajas en un banco, yo sé que eres un tipo que te gusta el dinero, que todo el día, que todo el día estás con uno de dinero, y todo el día estás, pues, con grandes empresarios, estás, que pues obviamente te rendes con ellos. Quiero que veas una oportunidad que estoy trayendo para Latinoamérica, que estoy arrancando, lo que es 100% digital. No te prometo nada, pero voy a dejar que lo veas, porque considero que puede calzar contigo. ¿Ok? Si me dejo entender, simplemente tienes que ver a la persona a la cual vas a contactar, de qué manera tú vas a poder ir con By Design. como dice Johan, ¿con qué manera vas a poder vincularlo? Sea por afinidad, sea por profesión, por su trabajo, o sea, por una personalidad de él, una cualidad específica de esa persona. Palabras claves, propuesta, emprendimiento, oportunidad. ¿Por qué no digo yo proyecto? Porque como dice Christian, está muy triada esa palabra. Todo el mundo dice proyecto en redes de mercadeo, ya la gente cuando escucha el proyecto ya por inercia se las huele, y la gente ya no entra, o sea, ni siquiera entra a la presentación, ni siquiera te hace caso, te dice de frente, oye, seguro es redes de mercadeo, ¿no? Se te hace la llamada más difícil. Igual eso de ahí se puede obviamente, pues, resolver, pero ya para ti va a ser más difícil, porque si te estás arrancando, estás a poner de repente nervioso, así que no digas proyecto, ¿ok? No digas proyecto, hazte la vida fácil, y di propuesta, emprendimiento, u oportunidad. Es más sencillo, es más sencillo que la gente, de esa manera, pueda aceptar esa llamada, porque no es algo trillado, que todo el tiempo está escuchando con las personas que los llaman, o que los invitan, a escuchar una oportunidad de redes de mercadeo, ¿ok? Entonces, bueno, de hecho, de hecho, vamos a la, creo que se cortó la presentación, disculpenme un segundo, ok, vamos a la siguiente diapositiva, rápidamente, vamos a la siguiente diapositiva rápidamente, ok, indirectamente, esa parte también es bonita, a mí me gusta esta parte, porque tú acabas de inducir a la gente, a que pueda preguntarte, ¿ok? Vamos a arrancar, vamos a iniciar, y si quieres, hagámoslo juntos, vamos a ir a WhatsApp, chicos, y saluda a alguien, ¿ok? Saluda a alguien a un contacto, o sea, X, salúdalo nada más, vamos a hacerlo juntos ahorita, rápidamente, chicos, rápidamente, rápidamente, ponen un 4 en el chat, ¿quién ya saludo a alguien? Solo dile hola, no digas nada más, solo salúdalo nada más, hola, 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 solo salúdalo, solo salúdalo, solo salúdalo rápidamente, ¿quieres ganar hoy una cita? Salúdalo nada más, salúdalo, salúdalo, ¿ok? Póngame en el chat un 4, ¿quién ya saludo a alguien? Rápidamente, chicos, con energía, ¿quién ya saludo a alguien? ¿Quién ya saludo a alguien? Sí, 4, ok, perfecto, listo, hola, hola, Juan, ¿cómo estás? Te va a poner, hola, Kenia, bien, hola, Pili, bien, hola, Vicky, bien, hola, Brandon, bien, ¿y tú? Ahora, cuando alguien te pone bien y tú, ¿qué es lo normal que la gente responde? Bien, también trabajando, pasándola, es lo normal, ¿verdad? No hay nada nuevo, pero cuando tú le pones, brother, o Vicky, o Juan, estoy emocionado por lo que me acaba de pasar, esa persona, por inercia, te va a responder, ¿qué te ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Me entiendes? Esa es inercia, el cerebro, o sea, no, 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 responde, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Entonces, hay esta oportunidad, mira, acabo de descubrir una oportunidad que me va a ayudar, ahora, esto es un ejemplo, ¿ah? Que hice con un prospecto, es un ejemplo, con un nocio, perdón, un ejemplo, acabo de descubrir una oportunidad que me va a ayudar a pagar las cuotas de mi departamento este año, y tú, ahora, si a esa persona le interesó lo que tú le dijiste a propósito, ¿ok? Él te va a decir, yo también estoy bien, pero cuéntame, ¿en qué se trata? Ahí, estás induciendo para que él te pregunte, o sea, él ya prácticamente está pidiendo la presentación, tú no lo has contactado, tú estás induciendo lo que él te pregunte, ¿ok? ¿De qué se trata? Te va a decir, de cómo funciona, y tú le dices, mira, ahora no puedo hablar porque ha sido una llamada, ¿ok? O estoy trabajando, o estoy ayudando a mi mamá, o estoy con mis hijos, o estoy cocinando, no sé, hagamos un Zoom y conversemos, nuevamente, puede ser a las 4 o a las 5, hoy o mañana, a las 7 o a las 8, acomódalo según tu horario, ¿listo? Esto es clave. Repito, digamos, yo saludo a Vicky, hola Vicky, ¿cómo estás? Jaime me dice, Vicky me dice, hola Jaime, ¿y tú? Vicky, soy emocionado, no sabes por lo que me acaba de pasar. Vicky, ¿qué te ha pasado? me va a decir, mira, acabo de descubrir una oportunidad que me va a ayudar a comprarme el auto que yo quería en menos tiempo, debido a que, o sea, el auto que quería en menos tiempo, nada más le digo, ¿y tú? ¿en qué andas? y Vicky me dice, yo todo bien, pero cuéntame, ¿cómo así? ¿de qué trata? Mira Vicky, ahora no puedo hablar porque estoy trabajando, pero créeme que es algo muy bueno, ¿ok? hagamos un zoom y conversemos, ¿verdad? 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 digitales te va a decir sí o te va a decir no, ¿ok? No importa si te dice sí o no, tú le dices, ok, es sobre eso, hablamos cuatro o cinco, ¿listo? Pero ya no te va a preguntar de qué trata, ¿listo? Pues cuatro o cinco, así de simple, entonces de esa manera vas a poder contactarlo, ¿ok? Ahora, chicos, esa parte es mega importante, el tema de la edificación, creo que siempre ustedes repiten, pero igual les digo, es mega importante, ¿ok? O sea, la gente en redes de mercadeo se une por dos motivos, confianza y por respeto, ¿ok? La gente se une por confianza y por respeto, la gente se une por confianza y por respeto, la gente se une por confianza y por respeto, ¿por qué? Porque la gente confía en ti, pero en términos de negocio probablemente no te respeta lo suficiente, para poder entrar contigo en un negocio. Entonces, confianza y respeto, lo que tienes que lograr es que el invitado respete al experto de una manera, pues, o sea, te digo algo, imaginemos que, o sea, Carmen, Carmen y yo vamos a presentar el negocio a su jefe, ¿ok? Y su jefe, pues, es un empresario, tiene una buena posición económica, y pues su jefe obviamente, oye, no requiere hoy, no tiene apuros económicos, económicos, pero él puede ser un buen prospecto, ¿ok? Hoy yo te invito a que tú puedas invitar gente que tiene ya un nivel más que el tuyo, ¿por qué? Porque puede traerte gente de ese nivel hacia más y tu negocio va a crecer más rápido. ¿Por qué te digo esto acá? Porque mira, si Carmen y yo mostramos el negocio a su jefe, y su jefe tiene ya cierto ego por la posición que ha logrado, ¿pero qué pasaría si es que Carmen le dice, mira, jefe, digamos que su jefe se llama Ricardo, jefe, mira Ricardo, de hecho quiero presentarle a un amigo mío, él es Bill Gates, y Bill Gates va a mostrar el negocio. ¿Ustedes creen que Ricardo le diría que no a Bill Gates? Obvio que no, ¿verdad? Porque la posición que tiene sobre Bill Gates es un respeto, pero a lo máximo, por todo el nivel empresarial y de negocios, y que es uno de los hombres más ricos del mundo. Ahora, ¿qué te quiero decir con esto? Que tú tienes que lograr que el respeto de la persona a la cual tú vas a invitar al negocio, o sea, del invitado hacia el experto, sea a ese level, o sea, tampoco es que yo, o Christian, o inclusive pues quien sea sea Bill Gates, pero si es que tú logras tener del invitado hacia el experto un nivel de respeto fuerte, fuerte, así pero fuerte, es muy poco probable que al final te haga que no, ¿ok? Si tú quieres evitarlos, déjame pensarlos, yo te aviso, ¿ok? O quieres reducir esas probabilidades, edifica de verdad de manera potente, porque el respeto que tu invitado tenga hacia el presentador va a reducir las objeciones, ¿ok? Si tú quieres lidiar con un montón de objeciones, luego eres el respeto que el emprendedor merece, el experto. Entonces, yo por ejemplo, ¿qué haría? Digamos que voy a mostrar el negocio acá a Pili, y el experto es Christian Núñez. Yo soy nuevo, acá está Christian, y acá está Pili. Hola Pili, ¿cómo estás? En primer lugar, quiero felicitarte por estar en esta llamada conectada. Yo jamás agradezco, ¿ok? Jamás agradezco, siempre felicito, porque si agradecer quiere decir que él me ha hecho el favor de conectarse, que yo felicito, no agradezco, ¿ok? Felicito, eso es téngalo claro. Felicito. Quiero, quiero felicitarte por estar acá conectada, de hecho, pues, como te dije por la llamada, por WhatsApp, hay una oportunidad muy grande para poder trabajar juntos, y para eso, de hecho, quiero presentarte a un amigo mío, al cual le he invitado también a esta llamada, él se llama Christian Núñez, ahora, no le voy a decir, no eres corona, él tiene, tal, o sea, tampoco voy a exagerar, tampoco voy a ver, tampoco voy a querer que ella vea esto como una secta, solamente voy a decirle, Christian es un amigo mío, el hombre pues no sabes qué tanta confianza le tengo, es un tipo que en verdad me ha apoyado un montón para ese negocio, y es un tipo que su segundo nombre es resultados, o sea, si tú quieres ver resultados en un negocio, pues él es el indicado, ¿ok? quiero que lo conozcas, quiero que lo escuches, porque él se ha tomado el tiempo en su apertada agenda para estar en esta llamada, así que escúchalo, y cualquier duda, se lo preguntas, entonces, él, tu invitado, va a tener un respeto fuerte hacia Christian, ¿por qué? porque tú sabes que lo edificas, sabes que lo pones alto, ¿ok? entonces, Christian va a poder tener toda la, la comodidad, toda ya la, la soltura, para que tu invitado, pues, no tenga ese ego, y de repente no vaya con la pierna arriba, cuando tienes, cuando tienes ya cierto nivel de, como él tiene cierto nivel de, de posición económica, no va a estar como que así súper altanero, me dejo entender, porque tú muchas veces, vas a mostrar el negocio a alguien, que tiene ya cierto nivel de logros en su vida, y se pone como con una posición de así, brazos cruzados, ok, pero muéstrame pues un negocio, ¿qué hay para mostrarme? ¿qué me quieres vender? si tú no, si tú quieres que eso se reduzca, edifica a tu experto, para que él le haga la presentación, y puedas tener, un nivel mucho más elevado, mayor probabilidades de cierres, ok, palabras para edificar, simple, usa el CAR, acuérdate del CAR en inglés, confianza, apoyo, resultados, simple y sencillo, simple y práctico, ok, cierres muchachos, como si acabamos, en el cierre, ok, en el cierre, en el cierre, si tú eres nuevo en el negocio, las preguntas de cierre, las hace el experto al principio, ok, ¿qué fue lo que más te gustó? ¿qué fue lo que más te gustó? este, acá te lo voy a poner ya, preguntas de cierre, que yo utilizo por lo menos, de todo lo que te mostré, ¿qué fue lo que más te gustó? el cierre técnico, ¿viste una oportunidad para ti? aquí, acá te dice, por ejemplo, negocio, este, no sé, servicios, Forex, qué sé yo, lo que él me diga, yo voy por ese lado, ¿viste una oportunidad para ti? ¿sí o no? Dice que sí, listo, empezamos entonces, abres tu back office, y lo firmas, chicos, que eso pase sería lo más ideal, ¿verdad? ¿qué pasa esto? que simplemente digan, ya empezamos, ya ok, no hay problema, empezamos y lo firmas, eso es lo ideal, pero, pero, si tú quieres, digamos, si tú quieres, aprender a, a que, no, o sea, no siempre firmar en el escenario ideal, para eso tienes que aprender algo que es resolver objeciones, ¿verdad? Resolver objeciones, ahora, acá quiero que sepas algo, mucha gente confunde el resolver objeciones con irse a rogar, o sea, cerrar no es rogar, no es convencer, no es, o sea, buscar la manera de convencer a la persona, no, cerrar simplemente es llegar a un acuerdo, ser un buen sí, o ser un buen no, pero, ¿qué sucede muchas veces? Que ese nuevo, o ese invitado, quiere entrar al negocio, pero tiene algo que se llama que le gana el miedo, el miedo le gana, tu función como, como, o sea, como el nexo de confianza hacia Bidesign de él, es darle la confianza y reducir el miedo, un buen cerrador, ¿qué hace? Aumenta la confianza y reduce el miedo, aumenta la confianza y reduce el miedo, mientras más confianza haya, se reduce el miedo, o sea, cerrar simplemente consiste en aumentar confianza, y en reducir el miedo, ¿ok? Les pregunto algo chicos, si yo hoy, yo no fuera Jaime Morales, yo fuera digamos, Mark Zuckerberg, ¿ok? Todos me conocen a mí como Mark Zuckerberg, ¿ya? Y yo soy dueño de Facebook, y a todos les digo, chicos, si ustedes me dan 3 mil dólares, yo les doy en 12 meses, 30 mil dólares, investiéndole en Facebook, ¿quién confiaría en mí? Y me había ojos cerrados los 3 mil dólares, sin ver el proyecto, así, ojos cerrados, sin ver el proyecto, obvio, porque tienen confianza en mí, porque saben quién soy, qué he hecho, qué he logrado, y todo el tema, ¿verdad? Y a ese nivel de confianza, tienes que tú lograr en que la gente confíe en ti, porque la gente no entra por by design, quiero que eso tengas claro, la gente no entra por by design, sino entra porque tú le das el nivel de confianza, la presentación es como que un complemento, ¿ok? El tema del límite que tú edifiques bien a tu upline, es un complemento, pero al final, en el cierre, va a determinar la confianza que él sienta, a que centrando contigo, a él le va a ir bien, recuerda, a la gente no le interesa si va a hacer plata con Forex, si va a hacer plata con, con, no sé, con la red, o lo que sea, cuando es un prospecto nuevo, él quiere saber cómo, de qué manera, con esta oportunidad que tú le estás mostrando, él va a mejorar su vida, eso es lo único que él quiere saber, cómo con esta oportunidad, él se va a comprar un carro, o cómo él va a pagar las cuotas del colegio de su hijo, cómo él va a poder viajar, y darle una mejor vida a su mamá, cómo él va a poder conocer París, cómo él va a poder conocer, no sé, pues Francia, o Europa, o cualquier lugar del mundo, él está buscando cómo, cómo esta oportunidad va a ayudarlo a conocer, o a cumplir su meta, su sueño, ¿me entienden? Entonces, para eso, tú tienes que darle la confianza al caso, en el tema del cierre, entonces, ¿qué pasa? En el tema del cierre, por ejemplo, yo como, digamos, si yo soy el experto, tengo acá mi, a mi, tengo acá mi, a mi downline, o al nuevo, y él va a cerrar a su, él va a cerrar a su invitado, ¿qué hago yo? Yo como upline, hago las preguntas de cierre, ok, Juan, dime, ¿qué fue lo que más te gustó? No, pues Jaime, a mí me gustó el tema del negocio, lo de Forex, quiero ganar dinero con eso, espectacular, yo le recalgo, sí, de verdad lo de Forex es algo alucinante, hay mucha gente que gana dinero con eso, tenemos una comunidad a otro nivel, y en verdad vas a ganar también con nosotros, Juan, coméntame, así con honestidad, ¿viste una oportunidad para ti, sí o no? No, obvio, Jaime, si viste una oportunidad para mí, perfecto, Juan, por la confianza que hay con, digamos, con María, ¿estás listo para empezar, sí o no? Sí, obvio que sí, listo, o me puedo poner, ¿no? Lo normal, objeciones, sí, Jaime, pero ya, pues, el tema del dinero, el tema de pensarlo, el tema del tiempo, el tema de que es una pirámide, no sé, cualquier objeción, ahora, yo voy a tratar de resolver la objeción, yo como uplane, pero si ya lo veo a él muy presionado, digamos, muy como que no sé, que como a mí no me conoce porque soy el uplane, a mí por primera vez me conoce recién, recién me vi en la llamada, yo voy a entrenar a que el nuevo, a que tú que eres nuevo, si tú eres nuevo hoy, tienes que entender que tú, como nuevo, vas a hacer el cierre, ¿ok? El cierre, o sea, al final el cierre no lo va a hacer el uplane, si es que digamos tu invitado se pone ya un poco desconfiado, o sientes que el uplane lo presiona mucho, sino que el cierre lo va a hacer al final el nuevo, y acá viene el tema del cierre de confianza, ¿ok? El cierre de confianza es clave, y yo resumo el cierre de confianza en una sola regla, para mí el cierre de confianza viene en una sola regla, que se llama la regla del espejo, si Juan, si Pepe, si Ricardo, si Fiorella, si Héctor me dijo, Jaime, mira, si quiero entrar, pero lo que pasa es que a mí recién me pagan el día 25, y en verdad no tengo el dinero ahorita, y le digo, mira Juan, así como tú, yo también no tenía el dinero, porque yo pensaba que en verdad no había forma de conseguir el dinero, pero me di cuenta que si yo me esperaba demasiado, en verdad iba a tener una mala posición en el negocio, así que decidí arrancar ya mismo, porque obviamente si a mí me iban a pagar el 25, yo ahorita me puedo pedir un préstamo, puedo, no sé, vender algo que no uso, o puedo, digamos, hablar con alguien, con el banco, con mi tarjeta de crédito, y puedo arrancar ya, ¿listo? Y el 25 yo pago mi tarjeta, o le pago a la persona que me va a prestar, pero algo que yo me di cuenta acá, es que el tema de la urgencia es clave, ¿ok? Entonces, chicos, un tema para mí muy importante para Jaime hoy en día, es que la urgencia determina bastante el tema de que tú crezcas en ese negocio, ¿saben por qué ustedes ven en un ciclo presidente, diamantes, hasta coronas? Porque esa gente que llega a esos rangos, le meten urgencia a esto, chicos, urgencia, entonces, o sea, si él te dice, oye, yo quiero arrancar a fin de mes, o sea, puedes hacerle seguimiento un mes, ¿no? Pero no es lo más óptimo, o sea, honestamente, no es lo más óptimo, o sea, darle seguimiento un mes, puedes hacerlo, porque igual tú nunca sabes en qué momento va a entrar alguien, y después de un mes, la va a reventar, pero si puede entrar antes, porque sintió confianza, mejor, ¿verdad? Mucho mejor. Entonces, ¿qué pasa? Así como tú y yo pensaba que, este, que el tiempo era para mí un obstáculo, por ejemplo, si te ponen tiempo, pero yo me di cuenta que en ese negocio no solamente voy a estar yo, ni tú, no vamos a estar con Jaime, Jaime le he dedicado más tiempo a esto, vamos a estar juntos, o sea, con la experiencia y el tiempo de él, más mi propia experiencia, más tus ganas, los tres combinados, vamos a poder hacer ese negocio, juntos. Aparte, Juan, dime algo, el hecho de que no tengas tiempo, no quiere decir que no quieras ganar dinero, ¿sí o no? ¿O no quieres ganar dinero? No, obvio que sí quiero ganar dinero. Listo, entonces empecemos, ¿qué hay que pensar? Confía, otra palabra, clave, esto es para acabar, en el tema del cierre, confianza, brother, ¿confías en mí sí o no? Y te quedas callado. Pregunta clave, al final, ¿confías en mí sí o no? Y te quedas callado, no hablas más, no importa si el otro se demoró en hablar, o en responder, tres minutos, te quedas callado y te quedas viéndolo, ¿confías en mí sí o no? Sí, no hay nada que pensar, abres tu back office, y lo inscribes, ¿listo? Cierre de confianza, ¿confías en mí sí o no? Yo ya vi todo, yo ya vi el tema de, 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 de design, yo ya entendí que acá no hay nada que pensar, yo también pensé que eso acá tenías que dedicarle mucho tiempo, yo también pensé que el dinero era un obstáculo, pero, lo resolví. ¿confías en mí sí o no? ¿no? Sí, listo, empecemos. Jaime, pero ya, ¿el dinero cómo lo consigue? Ahí te pones con él, a ver qué posibilidades puede conseguir el dinero. Tú, por ejemplo, le puedes, mira, una pregunta clave que yo utilizo al final, para que él me diga cómo podría conseguir el dinero, yo le pregunto esto, miren, oye, Juan, ¿te gustan los carros? Sí, ¿por qué? Porque mira, te pregunto algo, ¿qué carro te gusta? No, me gusta un Audi A4 del 2020, ese carro vale aproximadamente, no debo 35 mil dólares, ¿verdad? Sí, ¿qué pasaría, Juan, si es que yo te dijera que te vendo ese mismo carro, a dos mil dólares, de 35 mil a dos mil dólares, pero solamente hoy 48 horas para que te lo venda? Te pregunto algo, ¿lo comprarías o no lo comprarías? ¿o dejarías pasar la oportunidad? No, obvio que lo compraría, pues, ¿cómo no voy a comprar ese carro? Es una ganga. Ok, así como tú lo comprarías, porque hay urgencia, yo también vi una urgencia en ese negocio para empezar, y no, yo no diría al vendedor de ese carro, no, a fin de mes que me pagan, te lo compro, porque hasta el fin de mes, ya pasó la oportunidad. Juan, mira, en ese caso del carro, ¿a quién hablarías para conseguir el dinero? ¿a quién le pedirías? ¿qué forma recurrirías? ¿qué utilizarías? No, Jaime, yo utilizaría mi de agente de crédito, yo utilizaría, préstame un banco, yo utilizaría, hablar con mi mamá, hablar con mi tío, pedirle a mi esposa, qué sé yo, pero él te va a dar la respuesta, entonces, más rápido, vas a saber, cómo lograr que él consiga el dinero para ese instante, ya que la objeción es simplemente, obviamente, una, claro, un Ferrari, o sea, puedes ponerle cualquier ejemplo, ¿no? pero si le dices, no, no me gustan los carros a mí, puedes ponerle, ok, si tuvieras una casa, un departamento, en la zona más lujosa de Bogotá, digamos, si estás en Colombia, no sé qué zona sería la más lujosa en Bogotá, pero acá en Lima, por ejemplo, en Miraflores, la zona más lujosa en Lima, en Miraflores, ok, un departamento que vale 300 mil dólares, y te lo venden a 10 mil, pero nada más te dan 3 días para que lo compres, compres el departamento o no compres el departamento, honestamente, o dejo pasar la oportunidad, no, lo consigo donde sea, vende un riñado si es posible, ok, porque ves una oportunidad, si o no, obvio, te pregunto algo, o ves una urgencia, ¿verdad? ¿Qué tan urgente para ti, hermano? Honestamente, ¿qué tan urgente para ti es dejar de estar sin plata? O como dicen en Colombia, pelado, como dicen en Perumicio, o como dicen en diferentes partes del mundo, sin dinero, o dejar de estar, o empezar a ganar más dinero, ¿qué tan urgente para ti es ya ir por tus metas, ir por tus sueños? ¿Tus sueños no son urgentes? ¿Tus metas no son urgentes? No, sí, Jaime, ok, entonces arranquemos ya, no perdamos más tiempo, listo, y te pones con él a que consiga el dinero ahí mismo, o que haga las llamadas correspondientes, o lo que tenga que hacer para poder arrancar, listo, eso básicamente es clave en el tema de la urgencia, en la urgencia estamos mamando, mamandini, ok, eso es la urgencia, chicos, en el tema del cierre, o sea, tú vas a procurar que él se ponga urgencia, pero si ya no hay forma, pues, o sea, por nada del mundo que se lo consiga, lo puedes ir involucrando, y pues obviamente de manera constante, mientras más coja convicción en el negocio, vas colocando la urgencia, Jaime, si no entra al momento, no te preocupes, si no entra al momento, si no entra ahí mismo, cierra en una segunda cita, oye, mira Juan, esto es lo último que hago, si ya, digamos, el hombre me dice, no, ya Jaime, yo voy a pedir empresa en el banco, pero me va a demorar tres días, o cuatro días, ya, no es que los cuatro días yo dejo hablarle, no, ahí que hago, mira hermano, ¿sabes qué? Lo que voy a hacer es lo siguiente, yo tengo, o sea, el equipo con el que trabajo, es un equipo muy profesional, es un equipo de trabajo, pues, a otro nivel hermano, y en verdad, tenemos espacios de entrenamiento privado, que solamente está disponible para los socios del equipo, pero como yo ya te considero parte de, prácticamente como tú me has dicho, quieres arrancar en el negocio, quiero que obviamente, pues, ya eres parte de este equipo, solo te falta un mero trámite, que es el dinero, que eso se resuelve en estos días, quiero que te vayas entrenando, ¿ok? Para eso, te voy a pasar los espacios que tenemos en la semana, digamos que hoy es, no sé, hoy es martes, para mañana, miércoles, o para los jueves, tenemos espacios de presentación, un espacio en el cual yo quiero que conozcas a toda, a toda Latinoamérica, el equipo que tenemos en toda Latinoamérica, ¿listo? Quiero que te vayas empapando el tema, cómo funciona, si yo te pasaría el enlace, tú te conectarías, ahí tu función como embajador, es aprender a leer tu ofrecimiento, es como que tú, por ejemplo, te quieres matricular al gimnasio, y viene el profesor, y te dice, oye, mira, si tú te vas a matricular, la próxima semana, si quieres, por mientras, te doy tres días gratis, si tú en verdad quieres ir al gimnasio, ¿aceptarías los días gratis o no? Obvio que sí, pues porque obviamente, pues quieres estar más fitness, ¿verdad? Pero si tú le dices al profe del gimnasio, no, profe, no se preocupe, yo le aviso, es porque no quieres ir al gimnasio, en verdad, solamente le has dicho eso, o has ido al gimnasio para preguntar, pero en verdad no quieres matricular, es igual acá, cuando tú alguien ofreces un espacio de involucramiento, y te falla, o de repente, no te lo acepta, es porque todo lo que te ha dicho es mentira, y no quiere arrancar en el negocio, y simplemente, él tendría que, o podría, pues obviamente, entrar en otro momento, ¿verdad? Pero cuando ya no entra el momento en el negocio, no entra a Bailecen en el momento por tema de dinero, pues probablemente, puedes colocarle, ya una segunda cita de involucramiento, y de esa manera, poder asegurarte, que mientras más creencia coja en el negocio, cada dos, tres días, o cada, no sé, ya depende de ti eso, cada espacio de involucramiento, al cual se conecte, y lo vayas ahí, llevándolo de un paso a un paso, de un paso al otro, de un paso al otro, poder, o sea, después de cada sesión de involucramiento, meterle nuevamente la urgencia requerida, para que él pueda, otra vez, tener su urgencia, ¿no? Porque a mí me ha pasado, a mí me ha pasado, Jaime, ¿cómo parece en Instagram? Yo soy como Jaime Abel MC, así, Jaime Abel, o voy a ponerlo en el chat, Jaime Abel MC. A mí me ha pasado, o sea, yo digamos, hoy, hoy, le pregunto al negocio a alguien, no entra hoy al negocio, hoy que estamos martes, lo involucro para un espacio, digamos, de jueves, y ese jueves que lo involucré, el hombre, vio una información, vio que, una Paola Torres, vio una información espectacular, vio que no solamente era Jaime, sino que eran 200, luego lo involucro para el pasado, en el espacio de Latinoamérica, ve que ahí son un espacio de 500, y dicen, Jaime, esa vaina es grande, en verdad, no sabía que era tanto así, y él coge más creencia, ahí yo le digo, ok, hermano, entonces, apresurémonos, ¿qué esperas hasta fin de mes, brother? Ya mismo, ¿cómo te puedo conseguir el dinero? Y ahí le meto urgencia, en cada espacio de involucramiento, al acabar, veo la manera de colocarle otra vez la urgencia, e ir llevándonos por los pasos requeridos, muchachos, ok? Entonces, básicamente, esos son tres puntos importantes, cómo conectar, ok, cómo edificar, y cómo cerrar, espero que les haya servido esa información, en verdad, a mí me ha servido un montón, cuando la entendí, la empecé a aplicar, porque hoy en día, pues, eso me sirve para poder ser más simple, cuando le hago una presentación a alguien, y llevarlo por los pasos de involucramiento, o, si es posible, y en lo mejor de los casos, poder cerrarlo, apenas escucha la oportunidad. Chicos, espero que a partir de ahora, empecemos a aplicar, lo más que simplemente tener la información, y pues, ha sido un gusto compartir con todos ustedes, nos vemos en la siguiente oportunidad, cuídense todos, y chau, chau. chau. chau, Let's do it, chau. 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 Gracias.